Hola niños, ¿cómo están queridos niños? Claro que yo estoy muy contento porque una vez más nos estamos viendo para las historias y para los cuentos. ¿Y qué les parece que hoy vamos a contarlo algo muy importante? Una historia que ustedes nunca la escucharon. Pero una cosa que también quiero sorprender, darle de sorpresa a ustedes porque alguien los espera. ¿Ustedes conocen que alguien los espera? Mira, aquí lo tenemos. ¡Un aplauso! Para Ror y para Yapech. ¿Qué les parece? Mira Ror y Yapech, ¿te gustan los cuentos? Claro que sí, a mí también me gustan los cuentitos que cuentan. ¡Qué lindo! Y así también como a los niños les gusta. Así que niños, un aplauso para Ror y Yapech. Mira los aplausos que les quedan. ¡Qué hermoso! Mira, en este momento voy a contar la historia de la cosecha de choclos. ¿Qué les parece? La cosecha de choclos. Vamos a saber cómo se cosechan los choclos. ¡Claro! ¿Y te gustan los choclos? A mí me gustan los choclos. Ror. ¡Ay, qué bien! A todos nos gustan los choclos. Y a ustedes niños también estoy seguro que sí les gustan los choclos. Por eso, vamos a empezar esta historia, la cosecha de choclos de los yánexas. Así como ustedes ven, queridos niños, allá a Pech y a Ror, así también ustedes estarán contentos y felices. Y dice de esta manera. ¡Huele ya, huele 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 ya! Los yánexas antiguamente hasta hoy son labradores de la tierra. Los yánexas hasta hoy nos dicen que somos agricultores. Y los yánexas plantan el plátano, la yuca, los granos del maíz y plantan para nuestros alimentos. Y antiguamente era muy bonito, muy bonito. Pero, ¿quieres que te digo, ya, Pech y Ror, cómo eran? Sí, yo también quiero saber. Mira, los yánexas, cuando estaba listo ya para cosechar el choclo, ¿sabes qué cosa decía el sabio yánexas? ¿Qué decía? Mira, les decía, a todos los cazadores que cazaban animales y perdices, ustedes van a cazar los animales y los perdices. Y estos cazadores se iban a cazar. ¿Y sabes qué más, Ror y Yapich? Mira, el sabio yánexas le decía a todas las mujeres, ustedes sacarán la yuca y prepararán el mazato. ¿Qué te parece? Mira. O sea, nosotros preparamos el mazato. ¡Oh, qué lindo! ¿Y sabes qué, Yapich y Ror? Todos hacían el trabajo. Algunos iban a cazar. Otros iban a arrancar la yuca. Hacían el mazato. Pero, ¿también sabes qué cosa había, Ror y Yapich? Había pescadores que cazaban peces. Y ya cuando estaba listo todo, y entonces el sabio yánexas hacía una grande fiesta. ¿Les gusta la fiesta? A mí que me gusta la fiesta. ¡Qué bien! Todos se reunían, todos estaban contentos, todos eran esperados porque realmente era la cosecha de choclo. Y entonces el sabio yánexas les decía a las señoritas, cosechan el choclo porque mañana haremos la fiesta. ¿Qué te parece, Ror y Yapich? ¡Van a hacer la fiesta! ¡Claro que sí! Y cuando amanecía, las señoritas iban a traer el choclo y lo cocinaban los choclos. Y antes que empiezan la fiesta, ya ha cocinado los choclos y están cocinados los acancarich. Acancarich quiere decir la comida típica con la yuca cocinado en la ceniza, los plátanos cocinados en la ceniza y hacían bastante tacacho. ¿Conoces tacacho y a Yapich? Ror. ¡Claro que hasta ahora comemos, ¿verdad? ¡Qué bien! Y entonces el sabio yánexas decía, vamos a empezar la fiesta. Pero antes de empezar la fiesta, vamos a tomar el masato. Todos brindaban el masato, brindaba toda la gente y una vez que tomaban el masato, empezaban las danzas de la cosecha. Había muchas danzas de la cosecha. ¿Y sabes cuánto tiempo hacían la fiesta Ror y Apech? ¿Dos días? No, más. Más. Un mes. Menos. Dos ojos. Ay, un poco menos. Sí. Dos semanas. Muy bien. Quince días de fiesta. ¡Miren ustedes, niños! ¡Como Yapich y Ror! ¿Saben cuánto tiempo era la fiesta? ¡Ustedes también, niños! Por eso yo sé que están contentos. Y entonces empezaba la fiesta. Y uno de los cantos era... ¿Y sabes qué ya, Apech y Ror? Había uno que dirigía la fiesta. Era uno de los más ancianitos que dirigía la fiesta. Y todos el son de ese dirigente de la fiesta los seguían atrás y los seguían cantando. Este canto, uno de los cantos que nos gusta. ¿Te gusta ya, Apech? A mí sí me gusta. ¡A Ror también! ¡Hueye ya, hueye que ya! ¡Hueye ya, hueye que ya! ¡Hueye ya, hueye ya, hueye ya! ¡Hueye que ya, hueye que ya! ¡Hueye que ya, hueye que ya! ¡Pocreia, pocreia, comadre! ¡Hueye que ya! Y todos alzaban su manito también. ¡Eso! ¡Pocreia, pocreia, comadre! ¡Hueye que ya! ¡Pocreia, pocreia, comadre! ¡Hueye que ya! ¡Pocreia, pocreia, comadre! ¡Hueye que ya! ¡Pocreia, pocreia, comadre! ¡Hueye que ya, hueye que ya! ¡Hueye que ya! ¡Hueye que ya! Y así, ¿sabes que ya, Apech? Quince días de fiesta, todos comían, tomaban el masato, comían la yuca asada por la ceniza, comían los plátanos cocinados, el tacacho que hasta hoy lo comemos. Había mucho chapo para los niños, claro que sí, era una grande fiesta. ¿Y sabes cómo lo cantaban? Cantamos los dos, los dos, los niños también aplauden. Vamos. Y alzaban la mano. Un grito en ya no hecha. ¡Uh! ¡Gracias, Yapech! ¡Gracias, Ror! ¡Mira los aplausos de los niños! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡La cosecha del choclo! ¡Así es! Ahora ya sabemos cómo es la cosecha y cuánto tiempo dura la fiesta. ¡Sí! Ya quiero que vuelva a la cosecha ya. ¡Qué bien, Yapech! ¡Qué bien, Ror! Por acompañarnos en este momento y cantar recordando la cosecha y la fiesta grande de los choclos. Y así que seguiremos cantando en la fiesta de los choclos, Willy y Queya. Tú me vas a llevar, ¿verdad? ¡Claro que sí! A mí también, no te olvides, yo también quiero ir. ¡Ah, ya! ¡Bien, Yapech! ¡Willy, Willy, Pella, Willy, Pella! ¡Bien, bien, bien! ¡Aplauso de los niños para Yapech, Ror! ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego!